Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, les saludo a su amigo Jorge Bonilla en este espacio de Face Express El hijo de los mejores de información y les tenemos una realidad bastante triste y así mismo enigmática La que viven los señores censistas en el Ecuador porque hay que recordar que ya arrancó el censo Y vemos de que aunque este haya sido de forma digital ya se encuentran en territorio los señores censadores Los cuales están pasando peripecias porque dicen que tienen que gastar en su bolsillo y esto hasta cierto punto es normal Pero lo que no es normal es que tengan que someterse a robos y así mismo con todo lo que les pase No pueden decir una sola palabra porque han firmado un contrato de oficialidad Pero lo que no han firmado es un contrato de trabajo porque dicen que están en el completo abandono Y no tienen ninguna seguridad ni para trabajar ni tampoco para poder tener su integridad completa Esto lo que no te cuentan otros medios de aquí Te lo traemos detallado para que te enteres la realidad oculta Que tienen que tratar de callar el gobierno y los medios pautados De los señores censistas Por favor acompáñanos a ver este video es muy importante que te suscribas a la YouTube Que nos dejes tu buen like Que activen la campanita y que te suscribas en todas estas redes oficiales Y recuerda Radio Face Un medio de todo lo siempre Para poder informarte y con esto arrancamos Y créanme mi afán no es intentar Dañar la imagen del censo Por el contrario es algo que debe darse Pero lo que si nos damos cuenta Es que prácticamente Están tratando de vender el censo como una maravilla Y tiene fallas Y obviamente que van a haber fallas Porque ningún gobierno es perfecto Es normal Pero lo que nos sorprende es que tratan de callar Estos casos que se están dando Porque se han dedicado a desmentir Que no ha ocurrido nada Pero sabemos que si está pasando Ellos mismos vienen a contarlo Porque vemos que se arriesgan Porque dicen que si hablan no les van a pagar Pero mejor veamos como está todo esto Todas las viviendas del país Nadie puede ni debe quedar atrás Desde ya le pedimos a la ciudadanía Que le abra la puerta al censo Recuerden que su información Es confidencial Y solamente puede ser utilizada Para fines estadísticos Con respecto a tu pregunta De qué vamos a hacer En las tres provincias Que tienen un estado de excepción El operativo avanza No se le ha atendido Lo que vamos a hacer Es obviamente Hemos definido Una reorganización De ciertos sectores Que inicialmente estaban considerados Para ingresar Y en esos sectores Cuando existan ya las condiciones del caso Haremos el ingreso Sobre todo en estas áreas Que tienen un difícil tema En términos de seguridad Recuerden que estas áreas complejas El INEC va a ir con el acompañamiento De la Policía Nacional Y las Fuerzas Armadas A su vez Aprovecho para dar una noticia Dado que ha habido Una muy buena aceptación Del censo en línea Y en estas tres provincias Donde tenemos estas complejidades Vamos a habilitar el censo en línea Pero bajo demanda Es decir Cuando el censista Se acerque a su vivienda Si usted quisiera Censarse por internet Nuestro censista Lo va a habilitar en el sistema Para que se pueda censar Esto es una estrategia Que hemos puesto Justamente A consideración de la ciudadanía En función de lo que está sucediendo En estas tres provincias del país Identificar a un censista Los censistas Del censo nacional De población y vivienda Van a portar Un uniforme Un chaleco Parecido Al que estoy puesto En este momento Van a tener una credencial Y habitualmente Van a estar con una gorra De color amarillo También podría ser Una gorra roja Que corresponde A los supervisores De los equipos Esto Para la identificación visual Luego Las personas Que estén recibiendo La visita de los censistas Pueden confirmar La identidad A través de varios mecanismos El primero Llamar al 1-800-080808 Y con el número De cédula de identidad Del censista Pueden confirmar A través de la llamada telefónica Si se trata De un funcionario Del Instituto Nacional De Estadística Y Censos La segunda posibilidad Es de ingresar A la página web Del censo CensoEcuador.gov.es Y en los sitios De consulta Colocando la cédula De identidad Del censista Confirmar la identidad La tercera posibilidad Es acercándose A la sede operativa Más cercana A la vivienda Del ciudadano Y preguntando A las personas Que están en la sede operativa Con la cédula De identidad Del censista Si esa persona Corresponde o no Al censo de población Y de vivienda Después de 12 años Se vuelve a hacer Un censo En el país Las personas Que se censaron De forma digital Deberán tener A la mano Su certificado Cuando las brigadas Lleguen a sus casas Cuando llega El censo presencial El censista Golpea la puerta De tu vivienda El censista Desconoce De qué hogar O qué vivienda Se censó Por internet Entonces Si tú eres De esas personas Que se censó Por internet Lo único Que haces Es indicarle Con tu teléfono celular O lo imprimes Y demás El certificado Y con ello El censista Lo único que hace Es validar La información El censo presencial Arranca este lunes 7 de noviembre Y se extenderá Hasta el 18 de diciembre El director Del INE Roberto Castillo Dice que solo En las tres provincias Con estado de excepción Guayas Esmeraldas Y Santo Domingo Se volverá A habilitar El censo en línea Que por ejemplo Llegan a alguien En Guayaquil Y dice Sabes que yo quisiera O preferiría Censarme por internet En ese momento El censista Va a dar tu número Va a ingresar Tu número Va a llamar El call center Del INE Tú le vas a proporcionar Tu número de cédula Y habilitamos Ese número de cédula Para que se pueda Censar por internet Por seguridad De la ciudadanía Los censistas Portarán Identificación Con un QR Para que puedan ser Verificados Y evitar estafas Además Hay otras formas De comprobar Su identidad Primero es llamar El call center Del INE Al 1-800-080808 Cuando tú llames Le dices Mira Aquí hay Aquí está Roberto Castillo Que dice ser censista Del INE Entonces El protocolo indica Que tú le dices Deme señor Su número de cédula Y a través Y a través del call center Nosotros validamos De que esa persona Efectivamente Sea personal del INE Y sea personal del censo Conocer el día En el que van a llegar A su barrio o hogar Puede ingresar A la página web del INE Para obtener Más datos precisos Los censistas Lo visitarán De 7 de la mañana A 7 de la noche De lunes a domingo Muy bonito Y toda la campaña Publicitaria Para poder vender el censo Y así mismo La policía nacional Ha indicado Que está dando Todo su apoyo Para cuidar A los censistas Pero que es lo que pasa Que están ocultando Otra información Que directamente La inseguridad Campea Y a algunos Y a los censistas Les han robado Y hasta su vida Peligrado Esto es Totalmente Real Y las señores Del gobierno Tratan de ocultarlo Diciendo que es falso Aquí le traemos Las imágenes Y testimonios De los mismos Censistas Quienes explican Que la situación Es Como la gente Y por eso Yo lo conozco Si sabe Tenemos falencia De credenciales Tenemos falencia De alguna Inconveniente Cómo salir La seguridad Y tantas cosas Que están pasando Sabemos que el país Está en este Pero también Tenemos que ver Cómo solucionar Esos problemas Ayer fueron víctimas De robo Compañeros de ustedes Sí No es un documento No es un documento Que pueda hacer valer Quizás lo hace Por ignorancia Pero en el código Del trabajo Está estipulado Otras cosas Entonces Que eso De ahí Al final No va a tener Cierta validación Quizás lo hacen Para presionarnos O tal Pero en el código De trabajo No está estipulado Eso de que Puedan hacer Un acto de confidencialidad De esa forma Porque la constitución Igualmente nos va a respaldar Entonces Yo no creo Que ahorita Hay oportunidad Tampoco para rechazar Un trabajo Porque muchos Hemos invertido Tiempo Yo al menos Diariamente Gasto 4 dólares Imagínense Y ya he venido Casi una semana Estamos viniendo Entonces No tenemos la oportunidad De rechazar ningún trabajo Porque Como sabemos La situación del país No tenemos La oportunidad Para estar Escogiendo Ciertos trabajos Tenemos que aceptar Igualmente Las oportunidades Que están Viniendo Para que se sienten burlados De cierta manera Nos sentimos Yo sé que no es culpa De los que están aquí Obviamente Pero Siempre que estamos Siendo un poco Ignorados Y a la final Nos pueden callar Con cualquier cosa Porque no tenemos Nada firmado No pueden venir Y decir Bueno Ustedes no están aquí Y se fueron ¿Alrededor de cuántas personas están? Alrededor de unas 50 Más o menos Solo en esta sede Porque hay otras También Que tampoco han firmado Contrato Tampoco No les brindan la seguridad No les dan credencial No les dan nada No Y yo No digo que sea Nuestro coordinador Aquí el problema Este mucho más arriba Aquí el problema Es algo ya gubernamental No tiene como tal No puedes haberte dado cuenta Amigo Aquí la información completa Sin sesgo Por eso la primera parte Incluimos toda la información Valiosa Que tú puedes conocer Para que identifiques A los censistas Sepa cómo recibirlo Cómo identificarlo Y qué información Debes proporcionar Otra cosa también Que te digo Que es importante Se están solicitando Números de cédula Y eso es facultad De cada quien Puedo otorgarlo Nadie te puede obligar Pero asimismo Como estas situaciones Hay personas que expresan Que tienen ciertos temores Con relación al censo Por ejemplo Las comunidades indígenas Ellos están un poco reacios Porque dicen Que esto puede ser Un arma para judicializarlos Y conocer quiénes son ellos Por eso van Hasta un poco reacios A dar la información Del censo Por otro lado También vemos De que esta información De lo que les está pasando A los señores censistas Es algo que el gobierno Y la prensa pautada Trata de callar A vivas voces ¿Por qué no aceptar Lo que está pasando En buscar soluciones? No Lo más fácil Es hacer como que No está pasando Desmentirlo Y mirar para otro lado Aquí Créanme Que no va a callar La verdad Por eso me atienden a mí Para traer estas voces De las personas Que no tienen voz En otro lado Pero que aquí Las van a encontrar Para poder expresarse Porque no vamos a permitir Que se atropelle al pueblo Y ellos Tienen derecho A recibir su pago Y que se les firme Su contrato correspondiente No solamente A su contrato Trucho De cooficialidad Que es para que Se queden callados Y no digan Cómo va a ser el gobierno Las peripecias Que están pasando Con todas estas recomendaciones Amigos Queda en tus manos Poder estar Más que todo Seguro Al momento De tomar tus recados Cuando vengan Resisten Y obviamente Teniendo en cuenta Que también ellos Están padeciendo Porque vemos Que el gobierno No sé siquiera Les da seguridad Pese a que Gasta dinero en publicidad Diciendo que así lo hace Por ahora Nos despedimos Como es auto Vuelve Activa la cámara Y te suscribes 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 No vayas Mi amigo Chau 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 chau